No hay Dios mayor que nuestro Dios Nuestro Dios es Dios de lo imposible Hablan las estrellas, ordena el viento y el mar Igual a nuestro Dios, Noah No hay Dios mayor que nuestro Dios De un cautivo haz un libre vencedor El alma de un herido solo el puede restaurar Igual a nuestro Dios, Noah Es Dios de maravillas Operando quien impedirá El Dios de maravillas Que ha vuelto a ser, resucitar El Dios de maravillas Puede el estrellas dar a luz El Dios de maravillas El Dios de maravillas Puede el estrellas dar a luz Maravillas las en nombre de Jesús No hay Dios mayor que nuestro Dios Nuestro Dios es Dios de lo imposible Hablan las estrellas, ordena el viento y el mar No hay Dios de maravillas Igual a nuestro Dios, Noah No hay Dios mayor que nuestro Dios De un cautivo haz un libre vencedor El alma de un herido Solo el puede restaurar Igual a nuestro Dios, Noah El Dios de maravillas El Dios de maravillas Operando quien impedirá El Dios de maravillas Que ha vuelto a ser, resucitar El Dios de maravillas Puede el estrellas dar a luz El Dios de maravillas El Dios de maravillas En nombre de Jesús El Dios de maravillas Operando quien impedirá El Dios de maravillas Que ha vuelto a ser, resucitar El Dios de maravillas Que ha vuelto a ser, resucitar El estrella y dará luz Maravillas en nombre de Jesús Jesús de maravillas Operando quien impedirá Jesús de maravillas Que han vuelto a ser, a resucitar Jesús de maravillas O a del estén y dará luz Maravillas en nombre de Jesús